Bienvenidos chiquillos, somos Retropalta Mayo y hoy día jugamos un clásico del arcade, ¿ya? Altered Beast es un juego de SEGA, que es como un beat'em up antes de los beat'em up Así como SEGA hizo algo especial con Golden Axe, como beat'em up Hace algo distinto con este beat'em up en una sola línea, no en dos dimensiones, es solo una dimensión O sea, se supone que podemos saltar ahí, me pueden decir que hay dos dimensiones Pero yo siempre hablo de beat'em up en dos dimensiones Como tú te puedes mover izquierda-derecha y arriba-abajo, en un área Ahí sería de tres dimensiones entonces, porque también podemos saltar Ya, pero se entiende la idea, aquí solo me puedo mover izquierda-derecha y saltar Y este juego nunca lo jugué mucho Si lo había visto, si lo reconocía Si sé que es un emblema de SEGA Y nunca me pareció tan atractivo Vamos a ver si como viejo me cambio un poquito la perspectiva Porque repito, lo veía como muchos juegos que veía en los arcades Una ficha y soy este personaje que va a rescatar a la hija de ese viejo Ya comenzamos como un tipo común y corriente Tengo allá Bueno, este se parece más al Kung Fu Master Que al final fight Así que Vamos nomás Y Como Kung Fu Master prefiero el Kung Fu Master o el Vigilante Ahí vamos con la segunda Ahí me voy haciendo más poderoso Y La cabeza me quedó al mismo porte Los músculos nomás crecieron Un poquito deforme quedé Pero bueno, era lo que se llevaba en los 80 Y ahora me transformo en la Bestia alterada Y con esto empezamos a Hacer Ah, y tiro bolas de fuego Ahí ya, peor Ah, bien, bien, bien O si no con el Ya Ya, vamos Ese hombre Que se parece a Ya, aquí viene el jefe Y hay que tener cuidado Porque tira unas cabezas para arriba Y bueno, tengo que tener cuidado Así que, ahí Moverme, moverme, moverme Vamos Esquivar, esquivar, esquivar Vamos Esquivar, esquivar Vamos Escucha Vamos No, no Ay, la embarré No Ah, pero Vamos Vamos Mira Ya Pasamos la primera etapa Bien Bien Y Pucha Cuanchi Me quita los poderes Y comienzo completamente débil La segunda etapa Así que Ya Pucha Mal no está Pero siento que todavía sigo teniendo la misma opinión del juego Algo 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 No me gusta Pero bueno Vamos Por lo menos Ahora sí lo jugué Y le estoy dando la posibilidad Ahora entiendo por qué es un clásico Pero Malo no está En realidad está bueno Pero Ah, esas cuestiones que son medio injustas Ya Vamos Ya 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 Vamos Mira El mismo mono del Golden Axe ¿Será primero el Este juego que el Golden Axe? Ahí Mira De nuevo me perdí el poder Voy a llegar sin poder al jefe Ah Yo sé que ahora me transformo en otro animal Ya No Y perdí Ya Vamos Sí Sí Me perdí los dos poderes Así que va a ser mucho más difícil la pelea contra el jefe Ah No Pero ¿Cómo le puedo pegar a ese? Sí Sí Mira Mira No Ya empezó a ponerse Estúpido el juego Oh Ya Segundo ¿Cómo le pego? Ah A ver Ah Si salto Mira Ah No te creo Vamos Vamos Ah No Ya no me Ya vamos Y de nuevo se me escapó Ya Creo que puede ser error mío eso Pero mira O sea La cuestión está ahí arriba Y ahí sí Vamos Ah Ahí va a venir Vamos Ya No le creo Ah No Y creo que llegué sin poder al jefe Ahí sí No está para nada fácil pegarle Y de ese de a dónde salió Ya Aquí sí Transformate en la bestia que eres Ya vamos Ya Ok Ahora vuelo Y Ya 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 Sé el tigre que hay en ti Vamos 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 Ahí Quedaron las puras alas volando Ya vamos Y la patada es como un shock cerca Ya Ok Y Es mejor el combo Sí Ya Ya Vamos 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 Pucha que son duro Ahora Ahora podré luchar con el jefe o no Parece que sí Tengo que llegar al jefe como Correcto Tengo que llegar al jefe como bestia Llego como humano Común y corriente O alguna de las formas de humano No sirve No te creo No te creo No 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 O sea Me pegan una vez y me quitan los golpes porque Me van a pegar Me van a pegar Me salvé No Ah Me tiró un ojo al tiro que cubre ahí Buah Ya Está diciendo innecesariamente Con mucha energía Y me van a quitar de nuevo Ya Ok Vamos Ya Veamos como nos va con la tercera Ya Veamos en que monstruo me transformo en la tercera Y Pero No No es para mi Pero sí Siento que SEGA Escucha una tremenda compañía Mira esa orden Ya 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 Y la Ya Siento que esto no va a ser entretenido Mira 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 No te creo No te creo Vamos 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 No te voy a dar No te voy a dar Eh Que tiene justo que el combo del otro sea mucho más largo que el mío Yo igual entiendo que los juegos tienen que ser tracamoneas pero Tanto 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 Mira le estaba pegando Le estaba pegando No te voy a dar ¡Ahhhh! Pero... Mira... Ya, vamos... ¡Transformate, po! No, necesita una bestia. ¿Ahora por qué necesita? Ya, ok A ver que voy a ver la bestia Ya, veamos la bestia de la tercera y chao Toma Toma Ah, vamos ¿Quién soy ahora? ¿Quién soy? Un oso ¿En serio? ¿En serio soy un osito? ¿A qué le da miedo a un osito? Mira, después de ser un lobo ¿Ahora soy un osito? ¿Un osito que infla chicles? ¡Su suicidio piola! Ya 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 Listo Altered Beast No es pa' mí No, no es pa' mí No, no sé Algo me pasa No, no No es un mal juego Pero no es pa' mí Así que eso Pucha, bueno Somos Retro Palta Mayo A quien le guste Que lo maneje Pucha, que me cuente por qué Qué recuerdos tiene al juego Pero no es pa' mí No estoy diciendo que eso significa Que sea un mal juego Solamente que Como décima vez que lo digo ahora No es pa' mí Nos vemos chiquillos Somos Retro Palta Mayo Hasta el próximo día Chau, chau, chau Suscríbanse Coméntenos Qué juegos quieren que jueguen Gracias Así que Esатели Subtitulado